Bueno, ahorita hablaba, preguntas para el señor Cerón, mencionaba que una de las misiones de Comisión Federal de Electricidad es mejorar la calidad de vida y también coincidimos, obviamente queremos una mejor calidad de vida, todas las mexicanas y los mexicanos, y el tema del medio ambiente es fundamental. A mí me gustaría conocer en cuánto se ha incrementado el uso del combustóleo y primero conocer si para CFE el combustóleo causa daño a la salud, sí o no, porque todos los expertos internacionales, todos los estudios así lo han demostrado. Tan solo el año pasado se declaró una emergencia sanitaria en tres ocasiones en la zona de Salamanca por la calidad del aire. En cuánto se ha incrementado, repito, el uso y el consumo de combustóleo por parte de Comisión Federal de Electricidad, sabemos que es el principal comprador que tiene Pemex, obviamente nos preocupa el daño que eso está ocasionando a la calidad de vida y los daños que puede ocasionar para las mexicanas y los mexicanos, también lo vemos con la planta de Tula, que impacta directamente la calidad del aire de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y también los expertos han mencionado cifras, que de aprobarse esta reforma, el uso del combustóleo se podrá incrementar entre un 800 y un 1.100%. Háblenos y coméntenos con cifras claras, como le gusta al señor Reyes, que nos diga cuánto se va a incrementar el uso del combustóleo y el daño a la salud que va a ocasionar a las mexicanas y a los mexicanos. Y para el presidente del Consejo Coordinado Empresarial, a los Salazar, bienvenido. Yo creo que es muy importante también para todos que se sepa el daño que pudiera ocasionar de aprobarse esta reforma en la generación de empleos. ¿Cuántas industrias, cuántos sectores estarán evaluando no seguir participando en nuestro país por no poder contar con energías limpias, con energías que tengan precios competitivos? También sabemos que hay empresas que les dictan que para poder estar en nuestro país tienen que tener una fuente de suministro de energías limpias, energías renovables. Y al no contarlas, pudieran evaluar abandonar nuestro país. Escuchamos de parte del sector automotriz que genera millones de empleos en nuestro país y que es motor de muchos estados que probablemente decidían abandonar nuestro país y aprobarse esta reforma. Creo que es muy importante también que se sepa la cantidad de empleos que se pueden perder. Ya lo vimos hoy con simpleza, en la mañana se hablaba de que no se van a dar las cifras de crecimiento. Cuando no se dan las cifras de crecimiento, no son sólo números, son familias, son mujeres, son hombres que no encuentran trabajo y que lo único que ha hecho este gobierno es aumentar la pobreza y las cifras de millones de mexicanos en esta situación. Es muy importante que se sepa qué es lo que está en riesgo. Muchas gracias. Diputado, nada más para aclarar. Las preguntas van dirigidas a Arturo Cerón, a Miguel Reyes y a Carlos Salazar. Que le guste contestar de ellos de las cifras del consultorio, y de este lado que nos conteste el presidente, con las cifras del empleo. Muy bien. Arturo Cerón, para responder. ¿Quién respondería? ¿A qué empezó? La del consultorio, si quiere, nos responde. Vamos a agrupar una sola... No es obligatorio, pero... Sí, la podemos agrupar. Lo está permitiendo el... La pregunta, si ustedes pueden agrupar... Adelante las respuestas. La agrupamos, por favor. Sí, podemos poner nuestra diapositiva 15 en lo que avanzó en la parte de combustorio. Nosotros cuando llegamos, teníamos una matriz que se usaba para generación del 11% de combustorio en 2019. Para 2020 se usa el 10% y para 2021 solamente estamos utilizando el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy Comisión Federal de Electricidad tiene un compromiso para ir incrementando la generación con otras fuentes de energía, como el caso del mismo gas natural, como decíamos hace un momento, la planta fotovoltaica nueva que se va a realizar en Sonora, con generación solar, con más generación hidroeléctrica, con generación cada vez más limpia. Yo quisiera que nos escucháramos, porque de repente parece que cada quien suelta cosas y no nos estamos escuchando. Yo quisiera que la gente del Consejo Coordinador Empresarial, o quienes ustedes decidan, nos digan si estas cifras coinciden con las suyas o cuáles traen ustedes. Porque hablamos mucho del tema de la emisión de gases de efecto invernadero, de la emisión de dióxido de carbono, pero no decimos cuánto genera CFE y cuánto generan las privadas. Nosotros vamos a hablarlo con claridad. Ahí está lo que genera nuestros ciclos combinados, en relación a todo lo que está ahí, que son toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. El 40% son por los ciclos combinados utilizando gas, 12% por el tema de diésel, 21% por combustible y 28% por carbón. Esto da un total de 41.186 toneladas. El 44% de la emisión de gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera, que genera la matriz de generación de comisión feal de electricidad. ¿Qué pasa con las privadas? Las privadas tienen, en su mayor proporción, ciclos combinados. El gas, no sólo el combustible, el gas, el carbón, todos esos generan emisiones de efecto invernadero que afectan al medio ambiente. Entonces, el 95% de los privados es gas. Tienen diésel también, tienen plantas con diésel. Tienen plantas, por ejemplo, en el caso de los productores independientes o externos, que están en Yucatán, usan plantas con diésel. Los privados no usan solamente gas. Y la emisión que tienen son de 52.000 toneladas. Es decir, el 56% de la emisión de estos gases es por los privados. Por eso insistimos desde el principio que en dónde o con qué basan los dichos y el discurso de las energías limpias. La transición energética hoy que está planteada en la reforma o la iniciativa de reforma energética del presidente, es una transición energética que plantea orden. Porque el crecimiento de estas fuentes alternas de energía, como la fotovoltaica y como la eólica, no es que nosotros estemos en contra, nosotros no estamos en contra de que crezcan, pero de que crezcan de forma desordenada. Cuando se hicieron las subastas, crecieron precisamente en zonas donde no necesitábamos generación, que tenemos exceso de generación como Monterrey. Ahí crecieron plantas que no requeríamos. Hoy tenemos una capacidad de generación de 88.000 megawatts, cuando la demanda está en 47.000. Es un absurdo. Es un crecimiento de la inversión que se dio en el sexe año pasado, ficticio. Que no es sostenible para un sistema eléctrico que no requiere esas inversiones. ¿Qué querían los del sector privado? ¿Qué querían todas estas grandes corporaciones? Que llegáramos a 130.000 megawatts. ¿Por qué eran los permisos que había emitido la Comisión Reguladora de Energía? Algo insostenible para un país que requiere 47.000 y que en el 2024 va a requerir 52.000 megawatts. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su objetivo? ¿Exportar a Centroamérica? O sea, ¿cuál era el objetivo? Como dijo en algún momento, y lo dijeron en el Congreso de los Estados Unidos, el que era embajador de Estados Unidos en México, cuando habló de la reforma eléctrica en México, habló del tamaño del mercado y dijo que era muy importante tener el mercado mexicano para expandirse hacia toda América. ¿Cuánto vale hoy este mercado en México? De acuerdo a nuestros cálculos, el mercado vale hoy 315.000 millones de dólares. La inversión de los privados es de 44.000 millones, con todo el apalancamiento y los préstamos. 44.000. ¿Alguien que invierte 44.000 es válido que se adueñe de 315.000? ¿Alguien que invierte 44.000 es válido que se apropie de todo lo que en 85 años ha invertido el pueblo de México a través de Comisión Federal de Electricidad, que vale hoy 377.000 millones de dólares? ¿Que vale muchas veces más, 14 veces más, que la inversión de los privados? No estamos en contra de los privados, repetimos. Por eso, 54.46, estamos en contra del sistema oligárquico que saquea, que ha permeado, que se ha profundizado hasta en las mismas instituciones públicas para que se trabaje a favor de estas grandes multinacionales o corporaciones internacionales y no a favor del pueblo de México y de su gran empresa Comisión Federal de Electricidad. ¿Me permite? Arturo, por favor. Rapidísimo voy a hacer un comentario. Efectivamente, en el proceso de desarrollo y la calidad de vida involucra un conjunto de aspectos significativos como la educación, salud, vivienda, entre ellos el tema del medio ambiente. Y es importante la pregunta que hace el diputado. ¿En qué sentido se está buscando esta situación de enfrentar hacia el cambio climático, que es un tema de mayor relevancia y que nosotros, cuando estamos platicando con el público inversionista, también nos lo preguntan, y la forma más rápida de preguntar, para no abusar del tiempo, es que en la misma reforma se plantea la transición energética y cuidando el tema de lo que va a venir con el asunto de inversiones en energías limpias. Entonces, en función del anterior, lo que nada más quiero comentar es que en periodos anteriores a la presente administración, esta fue mayor y reduciéndose. Es mucho mayor la emisión que existía antes de esta administración a la que actualmente se está manejando. Ya Miguel dio el dato del 3%, pero anteriormente era del 10, del 11, y se está cumpliendo con esta situación. Bueno, lo interesante de esta reforma es que ya constitucionalmente se va a hablar del tema de la transición energética, como un elemento importante en el cual se va a tener que plasmar constitucionalmente el camino hacia esa situación que tenemos que enfrentar. Y esa situación que tenemos que enfrentar es muy relevante, porque ahora ya se hablan de emisiones de bonos, de procesos financieros verdes. Y en ese sentido, vamos a tener que desarrollar conjuntos de estrategias para levantamiento de inversiones en las cuales se considere y se tengan estas estrategias. Esas estrategias ya se cuentan, se tienen desarrolladas. Algunas están plasmadas en el PRODECEN, que es un documento que es público y que lo pueden revisar, como en el plan de negocios de la CFE. Y una vez que, en caso de que se tenga un dictamen favorable con respecto a esta propuesta de reforma eléctrica, la CFE tendrá que desarrollar y generar esos procesos, porque también nosotros, en ese sentido, tendremos que estar acompañando para que se puedan encontrar los elementos suficientes, tanto para el tema del mercado bursátil, pero principalmente porque es un elemento fundamental para el tema de la calidad de vida y el proceso de desarrollo de una sociedad y de un país. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Vamos ahora con Carlos Salafarty en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, primera aclaración, yo creo que el calificar a algunos de nosotros como personeros, no entiendo exactamente qué quiere decir eso, pero asumo como que venimos mandados por alguien. Y yo nomás aclaro a todos ustedes que nuestro interés de estar aquí sentados es por encontrarle soluciones en beneficio de nuestro país. Y en función de eso, vuelvo a insistir que escucho y escucho, y lo que oigo es buscar una ley que beneficie a la Comisión Federal de Electricidad, exclusivamente a la Comisión Federal, independientemente de que eso implique recursos públicos de inversión y recursos definitivamente de que el consumidor, porque parecería ser que el consumidor, si es empresa, no nos interesa, que pague más. Se nos olvida la competitividad, se nos olvida que lo que queremos es un país. Hace rato hablaba Carlos también de la importancia de la eficiencia y por qué eso no nos ha hecho llegar a tener el potencial de crecimiento que como país requerimos. Esta ha sido una constante. México no alcanza productividad y eso implica que no tengamos el crecimiento económico que estamos aspirando. También le recuerdo que no solamente nos hemos equivocado en las tasas de crecimiento en el pasado, sino también en el presente. Hemos buscado tasas de crecimiento que no hemos podido alcanzar. Por lo que usted explica muy bien, y lo vuelvo a repetir, la inversión tiene que ser el motor de crecimiento de nuestro país. Y si la inversión va a ser financiada por la Comisión Federal en este sector particular con recursos públicos, le recuerdo también que de acuerdo al PEF se autorizaron 68 mil millones de pesos para invertir en la Comisión Federal. Yo supongo que parte de eso es para pagar el parque eólico de Sonora. Aunque se habló de otra cifra también hace rato de 175 mil millones de pesos. Pero 68 es lo que viene en el PEF. Dinero público de todos los mexicanos que se está asignando a la Comisión Federal. También les quiero recordar esto. La Comisión Federal, estamos en medio de una transición energética impresionante en el mundo. El mundo completo quiere abandonar la manera de producir energías usando recursos fósiles. En la tabla que nos presentó hace rato Miguel, se nos olvida casualmente que en el ciclo combinado todas las PIDES le entregan la electricidad a la Comisión Federal. Cuando conviene son parte de la Comisión, cuando no conviene son privadas. Claro que son privadas, pero le entregan todo por contrato a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en esos números está ese cambio. El 99%, y por eso fue tan importante el crecimiento que ha tenido en transición energética en nuestro país, la inversión privada, 99% de la inversión que se ha hecho en energía eólica y solar vienen del sector privado. Todo el dinero se ha invertido ahí para tratar de hacerle frente a esa transición energética y a los compromisos que nuestro país tiene de cumplir, que al menos creo que es el 25% que tenemos que llegar en el año 2024, y luego el 30%, si mal no recuerdo, es para el 2030. Si alguna cosa me equivoco, le pido a mis compañeros que me ayuden en la precisión del dato, que es importante. Estamos en medio de una transición energética, señores. Va a requerir inversiones cuantiosas de parte de nosotros, mexicanos, para ir abandonando, y ahí lo veían ustedes, todavía se usa muchísimo combustóleo para producir electricidad. Todavía usamos carbón para producir electricidad. Claro que hay todos los países que están teniendo esta necesidad, lo están abandonando rápidamente. Y hay objetivos concretos en países que usan mucho carbón, como Alemania, para cambiarse lo más rápido posible a fórmulas o procesos renovables. Quiero terminar mi intervención. Me quedan 30 segundos. Que cuando los oigo, siento que hay, al mismo tiempo, un amor y odio con el sector privado. Por un lado, queremos tomar el consumo que el sector privado tiene, y decimos que se lo quitamos a la Comisión Federal de Electricidad. Lo amamos, queremos tener ese volumen de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y al mismo tiempo, lo odiamos, porque los calificamos de oligopolistas, de monopolísticas, de abusivos, de no sé cuánta cosa. O es amor, o es odio. Queremos al sector privado, que es definitivamente una de las fuentes más importantes de crecimiento del país. Aquí el sector privado ha apostado, de acuerdo a las leyes que teníamos, por tratar de promover el crecimiento eléctrico en nuestro país. Y vuelvo a insistir, si el problema es de regulaciones, aquí, desde el punto de vista del sector privado, hemos siempre apoyado la rectoría del Estado en todas, en todas, absolutamente todas las decisiones que son estratégicas y en beneficio del país. El Estado debe tener la rectoría. Y el Estado le otorgó, vuelvo a insistir, y parece ser que eso se nos olvida en cada comentario que hace la Comisión Federal. Y hace rato lo recordaba el diputado Mier en su recibo. 40% de lo que paga el diputado Mier en su recibo, 40%, es transmisión y distribución. Y aquí solamente oigo quién se va a quedar con la generación. ¿Quién va a tener el control de la generación? ¿Quién de alguna manera puede producir la electricidad? Como si la electricidad nos llegara a nuestras casas o a nuestros negocios exclusivamente por quien la produce. Y también le recuerdo, la electricidad viaja a 300 mil kilómetros por segundo. No puedes pensar en la regionalización que se hace cuando se explica lo de Monterrey o lo de Matamoros. Se tiene el control de ese mercado porque ahí está la generadora de electricidad. La electricidad puede moverse. Lo que se necesita es invertir en transmisión y distribución para que se mueva con mayor facilidad, con mayor forma y apoye realmente a todas las regiones del país. Hoy hemos descuidado la península de Yucatán y la Baja California por no invertir en transmisión. Y aquí estamos, discute y discute quién genera la electricidad cuando esas zonas no han tenido la capacidad de recibir la electricidad que necesitan. Muchas gracias.